Canta delirio y rosa Aquel amor de invernadero De castellitos en el aire Ahora que nos restamos años Que ya ni nos hacemos daño Le sobran paracaídas Y tú Cantarás tan bella Y yo Que dejé la puerta Escajadita por si regresaba Tengo que decirte Que la vida menos triste Cuando pasas a mi lado Que repica el corazón Por bulería aquí adentro Nada se lo lleva el viento Y me quedo siempre Con esos ratitos que me daba Y ahora tengo que decirte Que guardé las cicatrices De aquella noche a tu lado Con la luna por testigo Recordada en mi tejado Porque el tiempo habrá pasado Pero nada arrasa Con esos ratitos que me daba 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 En 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 esos ratitos que me daba Y ahora tengo que decirte Que guardé las cicatrices De aquella noche a tu lado Con esos ratitos que me daba Con esos ratitos que me daba En esos ratitos que me daba Yo no me daba Con esos ratitos que me daba ok